hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a hablar de los revan que se encuentran disponibles en el servidor avanzado también es decirles que ha llegado unos nuevos revan en el servidor avanzado y en este vídeo por supuesto que vamos a estar hablando de esos dos nuevos revan bueno vamos a comenzar hablando acerca del revan del personaje de change donde le han cambiado totalmente la segunda habilidad ahora si nosotros lanzamos esta habilidad va a ser este pequeño círculo que va a traer a los enemigos hacia el centro esto la verdad que está muy bien como para conectar la primera habilidad sé que muchas personas me van a preguntar ajá y qué pasó con el escudito y esa mejora que tenía antes pues la mejora se la han puesto parte de su pasiva me imagino que con el tiempo le van a ir nerviando un poco lo que sería la velocidad de ataque y también lo que sería la velocidad de movimiento que tenía porque quedaría completamente rota pero como pueden ver ya la primera habilidad y la última habilidad salen mejoradas además de que le han cambiado la segunda habilidad también le han puesto algo a su última habilidad que cuando nosotros lancemos su última habilidad va a salir con el pequeño escudo y también con la pequeña velocidad de movimiento que teníamos antes no sé qué opinen ustedes al respecto de estos cambios a mí me gusta que tenga siempre la primera habilidad como que mejorada para provocar más daño y también me gusta mucho la segunda habilidad para como que en una tf poder arrastrar a todos los enemigos a un punto y golpear incluso yo creo que en el momento están lanzando la última habilidad podríamos inmovilizar al enemigo o atraerlos hacia el centro para conectar la última habilidad a mí en lo personal me gusta ahora pasaríamos a hablar acerca del revamp del personaje de granger de todos los revamp que yo le a mostrar en este vídeo yo diría que el de granger es el que está mucho más avanzado y salvo que saquen todos los revamp en un nuevo proyecto net yo creo que el revamp de granger es el que va a salir de primero bueno primero es decirle que le han actualizado lo que sería el árbol y también las portadas tanto de lo que sería el personaje principal como también lo que sería la portada de la skin básica bueno ahora si comencemos a hablar un poco de los cambios que han hecho en sus habilidades donde prácticamente las mantenido igual simplemente que a la primera y a la última habilidad le han puesto que tenga energía eso la verdad que está bastante bien porque ley vamos a poder utilizar la primera habilidad dos veces casi instantáneamente además de que si nosotros intentamos golpear a un héroe enemigo y el enemigo parpadea por x motivo se va nosotros podríamos cancelar esta habilidad para no gastar energía y prácticamente la podríamos volver a utilizar instantáneamente la última habilidad también le han puesto de energía algo bueno es que si nosotros queremos lanzar solamente un tiro lo podemos hacer si no necesitamos gastar más energía no lo vamos a hacer y aquí podríamos lanzar prácticamente cuatro tiros esto la verdad que también está bastante bien la segunda habilidad también se la reducen con las balas de la primera habilidad y también algo que le han puesto que se quejaba mucho la gente es que la última bala diera crítico ahí también está va a dar mucho más daño la última bala lo que si no le han lo que si le han quitado es que los golpes básicos obviamente la última bala como que no de ese golpe crítico ese golpe fuerte que él daba pero de resto está bastante bien me parece que es un revamp que va más que todo enfocado para mantener un gran control de las balas y también de este personaje lo otro también que casi se me olvida decirle es que si matamos un héroe enemigo vamos a restablecer un poco de energía tanto de la última habilidad como de la primera esperense ahí que salga el bot esperen ahí que salga vamos a meterle la ulti y ahí lo volvemos a matar y como pueden ver restablecemos un poquito de energía luego lleguemos con el revamp del personaje de hanzo este es el revamp que más me ha gustado a mí está muy pero que muy bueno bueno primero la primera habilidad la podemos marcar como ustedes ven ahí no se me va acumulando sino que tenemos que marcar al enemigo cuando él tenga las cinco acumulaciones nosotros podemos utilizar la primera habilidad esto va a funcionar tanto con los monstruos de jungla como con los enemigos que eso es algo lo nuevo pues ves ahí está lo podemos utilizar no necesariamente vamos a tener que utilizar puro ataques básicos de aquí es un punto a favor la segunda habilidad ahí como pueden ver se marca una línea a la mitad ese es un pequeño salto que vamos a dar y luego da como que en un ataque con su espada ahí van a ver y crea este campo que le va haciendo daño constante a los enemigos y además los relentiliza la última habilidad ahora nos hace inmune nos hace prácticamente intocable como pueden ver lo puedo poner ahí bajo torres y no nos hace nada ahora la segunda habilidad se puede lanzar así directamente va a ser así le da un derribo aéreo al enemigo y deja esta zona que le va provocando daño a los enemigos constantemente ya les explico que hace la primera habilidad bueno la primera habilidad va a ser prácticamente igual simplemente que va a morder al enemigo entre más marcas tenga el enemigo va a provocar más daño y si el enemigo ha perdido mucha más vida va a provocar más daño aún esto la verdad que va a estar bastante pues imagínense aquí le acumulamos todas y aquí ya prácticamente lo ejecutaríamos esto con el perforador del cielo no me quiero imaginar lo que hará este de este personaje de verdad para mí hanzo es el que más me gustó el que yo veo más op es que esto lo que te haga daño ya es increíble o sea te hace más daño entre más marcas tenga y entre más vida haya perdido vamos a ver si aquí mira todo el daño que hace esto con perforo y eso que no tengo ningún ítem esto con perforador del cielo va a estar muy pero que muy bueno ahora lo otro que se me ha olvidado decirle vamos a hacer un poquito de año acá es que si nosotros utilizamos la última habilidad y la llegásemos a cancelar vamos a salir invencible como durante dos segundos y además vamos a restablecer un poquito de hp lo mismo va a pasar que si nos matan acá vamos a estar ahí que nos mate la torre recibimos daño recibimos daño y como pueden ver eso si nos volvemos visible para todos los enemigos salimos ahí con una pequeña reutilización que tiene hanzo y nos curamos un poco pero el punto negativo es que nos volvemos visible para todos los enemigos nosotros podemos estar escondidos en cualquier arbusto igualito igualito nos vamos a volver completamente visibles al enemigo eso creo que dura como 5 segundos 5 o 6 segundos y ahora pasaríamos con el personaje de glu que a mi parecer este es el mejor reban y aquí yo creo que está mucho más fuerte de todo primeramente la primera habilidad sigue siendo la misma ahí vamos a poner lo que sería un bot le vamos a pegar con la primera habilidad y sigue siendo la misma o sea si nos acercamos venimos la explotamos lo paralizamos un poquito le agregamos lo que sería las marcas sigue siendo completamente lo mismo ahora dónde es que han cambiado lo que sería este personaje en su segunda habilidad la segunda habilidad la han unido con la última ahora si le damos un clic puede ver que nos dividimos ahí no empezamos a seguir no empiezan a seguir lo que serían los grupos ajá pero ahora cuál sería la ventaja de estabilidad de estabilidad que bueno si utilizamos la primera habilidad junto con la segunda arrastra a todos los grupos hacia la primera habilidad esto la verdad que está muy pero que muy bueno y bueno prácticamente a marcar a un enemigo va a ser mucho más fácil miren como ya prácticamente con lanzar la primera y la segunda habilidad ya lo hemos masclado completamente le volvemos a lanzar una habilidad y ya podríamos utilizar la última habilidad y ahora controlar el enemigo va a ser mucho más fácil miren como lanzando la primera con la segunda es mucho más fácil arrastrar al enemigo prácticamente si el enemigo no tiene un da o no tiene un parpadeo y no logra meterlo en el momento exacto que tú tengas la primera habilidad yo creo que va a ser muy pero que muy complicado que se safe de este héroe lo otro que también no sé si se habrán dado cuenta es que cuando nosotros lanzamos la segunda habilidad arrastra a todos los grupos arrastra a todos los monstruos con nosotros esto también nos beneficia para hacerle daño a los enemigos con las explosiones y además en una TF donde haya varios enemigos esto también nos va a poder ayudar bastante a hacer bastante daño en área aunque también les quiero informar que esto está en una fase de prueba al igual que el personaje de Chang'e esto viene le hacen estos cambios a estos personajes empiezan a probarlos a ver qué tal quedan si quedan demasiado fuertes que a mi parecer está demasiado fuerte lo más seguro es que lo nerfen en algunas cosas o le hagan algunos ajustes en el transcurso de este mes para poder equilibrarlo un poco y bueno chicos esto sería todo en este video espero que te haya gustado que te haya servido la información si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte y ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo video y adiós chau